También el fin de semana hablaba sobre la palabra que utilizó Fesofisma. ¿Significará en los hechos, presidente, que se frenan las inversiones en energías renovables para lo que vea el sector? No, no. Eso también fue una manipulación ayer. Yo lo que sostuve es que para hacer negocio, los empresarios, algunos, desde luego, sobre todo los extranjeros, optaron por instalar plantas de generación de energía eólica. Entonces, ¿qué hicieron? En la Comisión Federal de Electricidad, o mejor dicho, en el sector energético, por las reformas a la ley, se les dio preferencia a esas plantas de generación con el argumento de que no contaminan. Sí, en efecto, no contaminan. Y que las de la Comisión Federal de Electricidad contaminan. Pues sí, hay plantas de la Comisión Federal que contaminan porque ya llevan 30, 40, 50 años, y no las renovaron porque el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Hasta las hidroeléctricas, que no contaminan, fueron consideradas también como empresas no prioritarias. Entonces, en el despacho de energía, las primeras que son atendidas son las que no contaminan, que son las privadas, las eólicas. Lo que sucede es que esas plantas no producen energía todo el tiempo. Producen energía cuando hay viento y cuando hay sol. Entonces, nada más que los contratos establecen que si no producen energía, de todas maneras se les paga. Por eso son las inundaciones de Tabasco. Porque la hidroeléctrica de Peñitas, las cuatro hidroeléctricas del río Grijalva, no producen permanentemente. Lo que planteamos nosotros es de que se despache a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, primero, y que también se despache a las plantas privadas, pero que se ponga por delante el interés público. Porque las plantas privadas significan lucro, son negocios privados. Y lo que genera la Comisión Federal de Electricidad, pues es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz. ¿Quiere decir, Presidente, que sigue habiendo apertura de inversión privada en el sector energético? Sí, pero sin abusos. Ahora lo que estamos haciendo es, teniendo orden, desde hace tiempo vengo planteando que tenemos que rescatar la industria eléctrica, la industria petrolera, que son fundamentales. Y el otro sofismo es el de las energías limpias. Se vuelven estos mercaderes ambientalistas, y como tienen acompañantes en los medios de información, tratan de engañar, de que nosotros lo que queremos es contaminar a México, que estamos en contra del medio ambiente. Ustedes saben que si se permitiera que todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad generaran energía, casi se tendría autosuficiencia, aún en la situación que están las plantas. Entonces, nosotros, sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo. Porque si no, y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos. Y hasta ahora no han aumentado. Y no van a aumentar. Porque si no tenemos márgenes en la legislación APAC, debido a la mal llamada reforma energética, que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, si es necesario, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio, de que en materia energética será siempre predominante el interés de la Nación. Por último, sobre el tema, Presidente, ¿no considera que por esta política hay un riesgo de una fuga de inversiones en el sector? No, porque los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México. Hay reglas muy claras y constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a traer más capital a México. Es piso parejo para todas las empresas. Y en el caso de la energía, pues vamos a revisar el marco legal para que no haya estos abusos. Imagínense cuánto invirtió el país, la Nación, en la construcción de más de 60 hidroeléctricas para que estén paradas, subutilizadas, para que no le compitan a las empresas particulares. Porque hay que entregarles el mercado de la electricidad a las particulares y para que vendan cara a la energía en que se beneficie el pueblo. Entonces, nada más por su influyentismo. Ah, porque tienen agarraderas y tienen influencia y pueden hasta promover un artículo en el New York Times con el país, con el Wall Street Journal, con el Financien Time, con el Reforma, y ya con eso. Ahora sí que como diría mi paisano chicocheco, ¡Uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!